¿Qué es el Derecho Penal? El Derecho Penal fue concebido tradicionalmente como un saber cuyo objetivo era el de interpretar las leyes que se aplicaban para reprimir determinadas conductas que los Estados definían como delitos y a la vez para sancionar, para castigar a quienes habían cometido esas conductas. Esta es una tradición ilustrada, previa incluso al surgimiento de los Estados Constitucionales de Derecho que se consolidó con el avance del constitucionalismo y del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, en las últimas décadas, tanto la ley penal como el saber penal se han orientado cada vez más a la prevención de delitos, a la gestión de riesgos y al control de las poblaciones, a pesar de que se ha demostrado que el Derecho Penal no puede ser eficaz para ninguno de estos objetivos. La expansión del ámbito de incumbencia del Derecho Penal, la mayor severidad punitiva, la flexibilización de garantías constitucionales en el proceso penal son características del Derecho Penal de nuestro tiempo. Se las suele presentar como respuestas a una demanda creciente de mayor seguridad frente a delitos callejeros, pero también como una respuesta del Estado frente a fenómenos puntuales que representan nuevos riesgos. Ya sea porque se trata de conductas riesgosas en sí, como puede ser el desarrollo de la energía nuclear, o frente a fenómenos específicos como el terrorismo, la criminalidad organizada o la ciberdelincuencia. Lo que ha ocurrido en realidad es que ha cambiado el paradigma de la penalidad y de eso nos vamos a ocupar en el seminario Castigo y Sociedad. Aquí daremos cuenta entonces de la transformación que ha tenido la penalidad, así como de las funciones que cumple hoy en día el poder punitivo. Para ello es imprescindible responder alguna de las viejas preguntas del Derecho Penal. ¿Para qué castigar? ¿Qué castigar? ¿Cómo castigar? ¿Y cuánto castigar? Estas preguntas esenciales hoy están tan vigentes como hace 200 años. Por supuesto, abordaremos el pasaje de ese Derecho Penal clásico al denominado Derecho Penal moderno. ¿Cuáles son los factores que han influido para este cambio? Especialmente la proliferación de riesgos y de inseguridades en las sociedades actuales. ¿Por qué ha crecido tanto el fenómeno de la demagogia punitiva? Y observaremos también las causas que explican por qué la cuestión penal se ha convertido en un tema central en la agenda pública de todos los países. También vamos a reflexionar acerca de la posibilidad de dar una respuesta alternativa frente al fenómeno del delito. De todos estos temas estaremos trabajando en el seminario Castigo y Sociedad. Soy Roberto Carles, voy a ser el docente a cargo de este seminario y los invito a inscribirse en la página de CLACSO. ¡Gracias!